2 grados bajo cero, bajo una fieca que decora la mañana Corzo de una cepa con ya de gastada y un cuello de lana Roma junto a la plata porque acá la bala no es mágica No, que la falta que sobrehizo le pocas sombras que muevan la rama Que los tiempos se sumen, ya se hace hora de hacerse entrega Que la fe espiritual no bate acá y que esta casa no te abaste ya, no Y hace tiempo que la oportunidad hace tiempo pa' no cederme el turno Por eso yo teme el turno nocturno pa' hacerle frente a lo inoportuno hoy No tengo más que hacer, quedo cero un poco y volver a coser Siguiendo el hilo de lo que da bien, a buenas notando pero casi bien Conseguiré tiempo y volver a hacer realidad lo que en aquel entonces fue Imposible a lo que con miedo y dudas supe en un futuro hacer y demostrar hacer Sé bien quién soy y sé que lo que quiero pronto vendrá Sé que no voy a parar, tranquilo voy a parar Mi fuerza normal, yo que esta malicia ni palo me dejo ganar Sé que yo voy a llegar, tranquilo voy a llegar Sé bien quién soy y sé que lo que quiero pronto vendrá Sé que no voy a parar, tranquilo voy a parar Mi fuerza normal, yo que esta malicia ni palo me dejo ganar Sé que yo voy a llegar, tranquilo voy a llegar Fuck, semana corta, noche de respiro Poco espacio, grande desafío Nutrirme calma, nunca fue tan fácil Mantén tanto caos, caído en mi lío Difícil explícame, tanto problema Que se dé en la mierda en que vivo Pero si todo sigo tranquilo, yo sigo tranquilo Mami, sigo con los pies en la tierra Pero hoy mi mente flota sobre ella A la deriva, sobre una estrella Se encuentra en mi mente presa de mil letras Fuego y es firmemente como hasta ahora En la que mi cuarto rima va sentado Esperando que caiga la tierra Para sobre este plano de reanelustralo Hoy ando espirado, no me vengan a jodernos Caminando a la orilla, ando joseando Pensando en mi movimiento Mientras arreglo, da más vueltas que mi suerte Va marcándome el tiempo Y la viveza de mis actos trancos Va marcándome hoy el tempo Con la fuerza de un disparo Voy ganando el terreno sobre el campo Voy siempre confiando en mi Aunque las cosas a veces no se canta en clean Estoy partiendo de mi vivencia Pa' recordarme donde soy yo y donde vine Y si algún día llego a la meta Prometo volver aquí Saben quien soy Y sé que lo que quiero pronto vendrá Sé que no voy a parar Tranqui, no voy a parar Mi fuente no es mayor que esta malicia Ni a palo me dejo ganar Sé que yo voy a llegar Tranqui, yo voy a llegar Sé bien quien soy Y sé que lo que quiero pronto vendrá Sé que no voy a parar Tranqui, no pienso parar Mi fuente no es mayor que esta malicia Ni a palo me dejo ganar Sé que yo voy a llegar Tranqui, yo voy a llegar No, 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 no No, 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 no